buenísimo día feliz sabadez y pedazo de mesita la que obtenemos montada hoy algo fantástico o guardado que ya sabéis que viene un temporada bastante importante pero aunque ha habido menos pescado aquí tenemos una mesa muy maravillosa de variedad y calidad así que aprovechar que se ha rebozado hoy la más y esta semana que viene se espera poquísimo pescaditos voy diciendo lo que hay fijaros unos pulpitos que tenemos que están todavía vivo vivo la jibia rabiosa los rape citó para que voy a contar esa almejita de huelva tan fabulosa y la de málaga que no nos puede faltar porque ya mismo nos cortan la veda una gamba gorda buenísima que ya os digo que hoy hay gambita y puede fallar la gamba por culpa del mal tiempo las zamburiñas unas coquinitas fabulosa almejillón francés y los buses no que son maravillosos boqueroncito blanco que está de super oferta hoy ya sabéis que en guasa lo podéis ver una pescadilla blanca de málaga la pintarroa rabiosa una más chiquita de enrosque las anillitas la dorada la lubina y el salmón rabioso y las bacaladillas súper estupendas unos horrelitos fantásticos y que voy a decir los armonetes gordos para plancha y para friturita la mesa está muy bien para el fin de semana ya os digo se espera temporadaso y aconseja el estado español que la gente se quede en la casa porque está el tiempo muy malito así que qué mejor que lleva un pescadilla para la casa guau y estas zamburiñas no lo buena que están por dios rico 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 todo